Isópodos, chanchitos o cochinillas, sea como los conozcas, estas bellezas vienen en todo tipo de tamaños y colores, pero lo que importa aquí es que sí, pueden llegar a ser tu mascota y son increíbles. Su cuidado es muy sencillo, necesitarás un contenedor de plástico con hoyos de ventilación, un sustrato que retenga humedad libre de pesticidas, que atomices de vez en cuando para que se mantenga húmedo. Añade guaridas como troncos, ramas y listo, también te recomiendo poner carbón y colémbolos. Los isópodos son animales detritívoros, o sea que se alimentan de materia orgánica en descomposición como hojas, también se pueden alimentar con comida de perro, gato u ojuelas para peces, pero ten cuidado con sobrealimentar, es por eso que se añaden colémbolos para que se deshagan de la comida en exceso o de las plagas. Por último, también se deberá probar de una fuente de calcio como un hueso de sepia. Desde luego, en YouTube tengo la idea de cuidados completa. Y eso sería todo, como siempre, recuerden adquirir ejemplares criados en cotiverio y checar las legalidades de su país. Considerando todo esto, a los isópodos le daremos una calificación de 10 de 10. Y eso sería todo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.